Música Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos a programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que sucede en el tablero geopolítico. Con los ojos de todo el mundo puestos en Siria también, mirando a declaraciones por parte de Rusia, el servicio de inteligencia exterior, habla de que están cerca de conseguir sus objetivos en Ucania, además, ojo porque advierte del colapso de las fuerzas armadas ucranianas, dice que es prácticamente inminente. Miraremos también a palabras de Volodymyr Zelensky, hablaba, como saben, en los últimos días con el presidente electo de Estados Unidos, con Donald Trump, y decía que Putin solo le teme a él y quizás a China. Enseguida analizamos estos temas con los mejores expertos, pero antes miramos a las últimas horas, miramos al presidente ruso Vladimir Putin, acaba de comparecer hace escasos minutos y dice que el nuevo sistema ruso de misiles de alcance intermedio Oresnik reduce al mínimo la necesidad de usar armas nucleares. Es lo que afirma este martes el presidente ruso Vladimir Putin. En este contexto también advertía, en este caso, de que Moscú no se dedica a endurecer su doctrina nuclear, sino introducir en ella ciertas mejoras, decía Putin. No obstante, a día de hoy Rusia debería centrarse no en mejorar su doctrina nuclear, sino precisamente en mejorar el misil Oresnik, ya que una cantidad suficiente de estos sistemas de armamento moderno prácticamente elimina la necesidad del uso de armas nucleares, decía literalmente. Por lo tanto, nos comportamos con mucho cuidado en todas las direcciones, diría yo, incluso con moderación. Pero cuando es necesario, mostramos la voluntad necesaria, tanto a nivel estatal como a nivel de los ciudadanos de la Federación Rusa, que viven aquí y quieren que sus hijos vivan aquí, consideran a Rusia su patria, y están dispuestos a hacer todo lo posible para fortalecerla. El presidente ruso Vladimir Putin dice que una cantidad suficiente de misiles Oresnik podría eliminar prácticamente la necesidad del uso de armas nucleares. También miramos al ejército de Israel, ha negado este martes las informaciones en redes sobre un supuesto avance de sus tanques hacia Damasco, la capital de Siria. Afirmó que sus fuerzas permanecen dentro de la zona desmilitarizada en el sur del país, donde se desplegaron esta madrugada del domingo, ante supuestos ataques de los insurgentes, decía en este caso, altos cargos militares de Israel, que desmentía estos avances de los tanques israelíes hacia Damasco. Dice que los informes de los medios de comunicación son falsos. Dice que las tropas de las EPD están estacionadas dentro de la zona de amortiguación, tal y como se había dicho en el pasado. Es lo que informaba un alto cargo del ejército en este sentido. La televisión oficial siria, ahora controlada por la oposición, dice que el ejército de la cooperación israelí se encuentra en sus puestos anteriores desde la parte norte de Cuneitra y también en Hamidilla sin ningún nuevo movimiento. Miramos también a Rusia. Les contábamos antes declaraciones del jefe del servicio de espionaje exterior ruso, Sergui Nariz, quien ha afirmado en una entrevista publicada hoy que Rusia está cerca de conseguir sus objetivos en Ucrania. Dice que la situación en el frente no favorece a Kiev y que la iniciativa estratégica en todos los ámbitos pertenece a Rusia. Decía literalmente, estamos cerca de conseguir nuestros objetivos, mientras que las fuerzas armadas de Ucrania están al borde del colapso. Lo que apuntaba Narizkin en la revista oficial de inteligencia. Según Narizkin, todos los intentos de agitar la situación en Rusia han fracasado y la gente se ha dado cuenta de que la lucha se libra contra el occidente colectivo y no Ucrania. Además, agrega que la escalada del conflicto no conducirá al desgaste de Rusia, tal y como esperan Washington y Londres, sino que acercará la derrota estratégica del propio Occidente. Dice que están surgiendo nuevas cadenas de suministro y se están fortaleciendo los vínculos económicos con países no occidentales. Terminamos mirando al presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky ha afirmado que trasladó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, solo le teme a él y quizá a China. A un mes de que el magnate republicano regrese a la Casa Blanca tras su victoria electoral en noviembre. Decía Zelensky, dicho al presidente Trump, que Putin solo le tiene miedo a él y quizá a China. Esa es la verdad. Solo una postura decidida puede llevar esta guerra a un fin justo y garantizar una paz duradera. Es lo que manifestaba a través de su cuenta de X. Afirmaba que se necesitan acciones ahora para restaurar el adecuado orden internacional. Y agregaba que Estados Unidos tiene la capacidad de lograr cosas destacables, cosas que otros no han sido capaces de lograr. Decía que para tener éxito a la hora de terminar esta guerra necesitan unidad. Que la unidad de Estados Unidos, Europa y todos los que en este mundo valoran la seguridad, así como unas posturas firmes y garantías para la paz. Pedientes de las palabras de Zelensky, mirando a las advertencias por parte de Rusia, sobre todo también pedientes de la situación en Siria, vamos a analizar estos temas, como siempre, con los mejores expertos. Hoy tenemos a Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal? Enrique, muy buenas. Buenas tardes. Mucho gusto, como siempre, de estar aquí con todos vosotros. Encantado de tenerte por aquí. Tenemos a José María Viñas, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? José María, muy buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Es el Mike, donde estoy ahora. Encantado de tenerte por aquí, José María. Y por último presentamos a Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Como siempre, un placer. Igualmente. Encantado de tenerte por aquí de nuevo, Fernando, mirando a la situación en Siria. Si os parece, empezamos con eso. Hemos visto un nuevo nombramiento, un nuevo primer ministro interino, mientras los ojos están puestos en Israel. Se habla de avances hacia Damasco. Han dicho también hace apenas unos minutos que han destruido la flota armada de Siria. Por esto te quiero preguntar, Moragón, la situación en Siria y, sobre todo, ¿cuál es el papel de Israel? ¿Hasta dónde va a llegar ahora? Bueno, pues efectivamente. Estamos empezando una nueva fase, una nueva etapa de una guerra que ya es muy larga. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Bueno, ya ha caído el gobierno de Abbas y el Assad. Por lo tanto, esto ya es pasado, es historia, aunque esto era muy reciente. Y en esta nueva etapa lo que vamos a ver es, inicialmente puede que... No mucho, no durante mucho tiempo, pero bueno, tengan cierta contención. Los diferentes actores, que no olvidemos, tienen diferentes intereses. Es decir, los que han ganado, por decirlo así, son un grupo muy heterogéneo, con apoyos de Israel, de Estados Unidos, de Turquía. Y lo que estamos viendo ahora es una... Bueno, primero, por parte de Israel, lo que tú me contabas, efectivamente, lo que están haciendo es aprovechar la situación en la que hay un nuevo gobierno, pero que todavía está, bueno, intentando ordenar las cosas y llevar a tiempo. Un gobierno que va a ser muy... Aunque se habla generalmente de lo que era el Frente Aznurra, que es el grupo fundamental, es decir, la antigua Al-Qaeda, para que nos entendamos, la de Bin Laden. Pues estos, que son yihadistas muy duros, tienen incluso diferentes tendencias dentro de su grupo. Y además hay más grupos yihadistas. Y luego está lo que era el antiguo ejército árabe nacional de liberación, no parece que era algo así, que se reconvirtió en una especie de milicias pro-turcas. Y luego hay muchos más grupos, incluso étnicos. Ahí tenemos ugures, tenemos uzbecos, tenemos de todo. Con lo cual, esto lo que apunta es que Israel está aprovechando este momento inicial de caos y de lío, digamos, para efectivamente, como bien ha señalado, bombardear todo lo que pueda bombardear de objetivos fundamentalmente militares. Es decir, depósitos de municiones, la flota, como bien ha señalado, en ataque al que bombardearon bastante potentemente Siria, aeródromos, que también lo estamos viendo, de todos, sistemas de defensa antiaérea, para que lo que luego haya, lo que luego tengamos dentro de unos meses, ya veremos lo que hay, que no está nada claro, pues no tenga armamento, digamos, con capacidad de interferir los ataques que pueda hacer Israel y con capacidad, por lo tanto, de enfrentarse a Israel. Cuidado, porque yo creo que aquí, aunque ahora, evidentemente, hay unos actores que, digamos, son los ganadores, estos son los perdedores, pero a mí esto cada vez me vuelve más a un segundo a Afganistán. No olvidemos que ha habido o hay ciertas similitudes. Por un lado, los talibanes ganaron, sobre todo en la parte final, fueron unos diez días en conquistar todo el país, estaban solo en unos cuantos sitios, y estos igual, desde la bolsa de Dilip salieron con una operación, que no olvidemos, era inicialmente para tomar Alepo, pero se encontraron con un éxito inesperado, digamos, y a partir de ahí siguieron hasta Damasco y hasta que cayera el régimen de Basile Asad. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que ahora están, digamos, instalándose, pero lo que vamos a ver es que un enfrentamiento cada vez mayor entre los diferentes grupos y los diferentes intereses. Ya hay un enfrentamiento, por ejemplo, entre las milicias proturcas y Turquía contra los kurdos, puesto que uno de los objetivos de Erdogan es acabar con la autonomía kurda al máximo posible y quitarles todos sus territorios. Con lo cual, eso está servido, porque de hecho ya están luchando en Dere al-Zor y en algunos otros sitios, en Manjavit, es decir, ahí ya están a tiro limpio. El caos va a seguir. Supongo que en la zona de la costa se montarán milicias, digamos, heterogéneas, pero más laicas, entre comillas, con Alawís, con cristianos varios, etcétera, más pro Basile Asad, digamos, o pro modelo laico que tenían. Y luego Israel, yo me temo, para desgracia Israel, quiero decir, de que van a cometer la tontería de expandirse. Si se expanden más, más allá de coger un pequeño cinturón que hay en torno al Gulán, muy estrechito, e intentan llegar a Damasco, va a ser un desastre absoluto para los israelíes, porque ya intentaron hacer algo parecido con Beirut hace muchos años, en 1982, y fue un absoluto desastre. Y el ejército ahora mismo israelí no está para muchos trotes. O sea, que no venga el señor Netanyahu contándonos que qué gran triunfo han tenido, porque otras cosas hoy está o estaba en los tribunales viendo a ver si le metieron en la cárcel o no. Por mucho que nos esté contando esto y por mucho que en los tribunales haya dicho no, qué gran éxito, hemos acabado con Siria, estamos invadiendo y vamos a crear una zona de colchón y tal. Israel, Estados Unidos y Turquía se pueden haber metido en un segundo Afganistán y ya sabemos cómo acabaron, pues escaldados y perdiendo. Muy pendientes de la situación en Siria, mirando a los movimientos de Israel, José María, te quiero preguntar también por esto, cómo valoras la caída del régimen de Bashar al-Assad y sobre todo los movimientos que se ven ahora por parte de Estados Unidos, por parte de Israel, ¿hasta dónde crees que va a llegar este caos? Bueno, yo creo que nadie se lo esperaba, ni siquiera los que han vencido contra el régimen de al-Assad, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que tenemos es una ensalada de distintas facciones que tienen un reparto territorial y que van a tener que, por lo menos en el corto plazo, intentar buscar una solución de cohabitación. Y por otro lado tenemos los intereses de los países que desde fuera están manejando y que tienen una gran influencia en lo que pueda pasar en el interior. Entonces, por un lado tenemos a los turcmenos con el apoyo de Turquía, que Turquía ya invadió una zona de Siria y que no tienen intención de devolverla. Por otro lado tenemos a los kurdos en la zona más oriental con el apoyo de sus hermanos kurdos iraquíes y los famosos pesmergas que en su día tomaron un territorio inmenso y crearon una especie de autonomía en Siria cuasi independiente como la que hay en el norte de Irak y tienen el apoyo de Estados Unidos. Por otro lado tenemos las milicias sunnis, que son los llamados rebeldes, que es la población mayoritaria que hay en Siria. Es uní que tradicionalmente ha recibido el apoyo de otros países de la zona, sobre todo de Saudi Arabia y de otros países sunnis, como puede ser Qatar o incluso Jordania en algunos casos, de ahí han salido derivaciones muy peligrosas como Al-Qaeda, Al-Nusra, o ahora esta escisión del HTS, que recordemos está sancionada por Estados Unidos como grupo terrorista. El Estado Islámico sigue controlando zonas en Siria. Esas zonas estarían en la zona ahora controlada, serían bolsas, dentro de la zona controlada por los sunnis y dentro de la zona controlada por los kurdos. Y por otro lado no olvidemos que tenemos lo que pueda quedar de Irán, lo que pueda quedar de Hezbollah, las dos bases rusas, la portuaria en Tartus y la base aérea, que están en la zona alawí, que es esa zona rica de Siria, esa zona minoritaria que se les denomina alawís, que son dentro del Islam una facción que se acerca o que tiene un alineamiento mayor con los chías o con los chiítas. Por lo tanto, bueno, pues fijaros la ensalada que hay ahora mismo en Siria de distintas facciones y de distintas sensibilidades religiosas y étnicas que hay ahí y de los intereses que hay sobre el terreno de estos terceros países. Al que ahora tenemos que añadir a Israel. Israel, por supuesto, bajó a su juego y ha sido clave en lo que ha sido la debilitación de Hezbollah, que fueron los que realmente aguantaron en su día el Estado Islámico y los que han estado luchando contra todas las facciones rebeldes contrarias al régimen de Al-Assad. Por otro lado, Israel ha estado bombardeando y, bueno, ha tenido gran parte de culpa en la destrucción de lo que han sido bases y operativos iraníes en Siria con esos bombardeos desde los altos del Bolán. Y, por otro lado, también Rusia, pues por otros eventos geopolíticos y por la guerra que tiene el patio trasero de su casa en Ucrania, pues obviamente ha tenido que distraer un montón de recursos y un montón de efectivos y de mercenarios que antes estaban al servicio de Al-Assad y que han desaparecido. Por lo tanto, yo creo que todos estamos conteniendo la respiración para saber cómo se va a gobernar, quién va a gobernar y qué va a pasar con las minorías. Y luego, qué posición van a adoptar todos estos países que tienen intereses y que tienen a sus campeones dentro de Siria. ¿Podemos ir a un resultado que sea dividir el país en varios países? Podría ser. ¿Podemos ir al resultado en que quien gobierne no guste y, por lo tanto, se suceda en una serie de movimientos revolucionarios, contrarrevolucionarios, entre facciones internas? Podría pasar. ¿Que alguien tome la delantera, por ejemplo, a los kurdos y digan a partir del Úfrate, esto lo que haya en la parte oriental, pues ahora es una autonomía, una autoridad nacional, que la vamos a llamar el Kurdistán sirio? También podría ser. O ninguna de las anteriores. Entonces, bueno, realmente yo creo que esto ha pillado completamente con el pie cambiado a todo el mundo. El enemigo que había Estados Unidos, de Israel, de Europa, de los países aliados, que era Bashir al-Assad, era lo malo por conocer, podríamos estar ante una situación parecida a la que se vio en Egipto, donde Jud Mubarak, que era el campeón de Estados Unidos y de otros países europeos, fue destituido por esas revoluciones que dieron lugar a un gobierno que no se alineaba con los intereses ni de Estados Unidos ni de los países europeos, y a ese gobierno resultante, que fue el de los hermanos musulmanes, pues se le acabó deponiendo, y con el apoyo, esta vez también, de Estados Unidos y de los países europeos, pues se llegó al gobierno actual del general al-Sisi. Por lo tanto, estamos ante una situación realmente muy sensible, muy enormemente compleja, para la que no estábamos preparados. ¿Quién va a sacar beneficios sobre el terreno de forma inmediata? ¿Cómo está haciendo? Israel. Israel tiene los altos del Golan, tiene una posición privilegiada para poder avanzar, para poder crear un buffer zone para que desde Siria no se lancen misiles a poblaciones del norte de Israel, luego puede llevar a cabo una estrategia similar a la de Líbano, que es neutralizar, pacificar o afianzar una zona de seguridad, y luego va a seguir luchando contra su enemigo real, que es Hezbollah, y va a seguir bombardeando los efectivos que haya en manos de líderes que estén alineados o con Hezbollah o con Irán, e incluso a los efectivos que puedan quedar de Hezbollah y de Irán en territorio sirio. Por lo tanto, el primer beneficiado de esta situación, por lo menos a corto plazo, pues va a ser Israel, porque le han pillado con el ejército completamente movilizado y con la capacidad de poder reaccionar de forma enormemente rápida con objetivos muy claros. No creo yo que el objetivo de Israel sea entrar en Damasco, Damasco es una ciudad que tiene más, casi un millón y medio, dos millones de habitantes, y que sería imposible de controlar, además que donde dará la bandera israelí sería una frente a todo el mundo árabe, a todo el islam, podría crear alianzas que ahora mismo no son posibles entre facciones chías y facciones sunnis, por lo tanto no creo que ese sea su objetivo. Yo creo que tiene un objetivo mucho más de periférico, mucho más de afianzar una zona de seguridad y de acabar con sus enemigos en la zona. La guerra de Israel es contra Hezbollah, la guerra de Israel es contra Hamas, la guerra de Israel es por afianzar lo que son sus núcleos urbanos del norte y que los israelíes que se han tenido que desplazar como consecuencia de esos ataques de frontera puedan volver a sus casas. Lo que va a pasar, pues estamos en un wait and see, conteniendo la respiración para ver si logran un acuerdo entre ellos, que sea lo suficientemente bueno para las distintas facciones y sea lo suficientemente bueno para las grandes potencias que hay detrás. Bueno, pues muy pendientes de las grandes potencias que siguen peleando en Oriente Medio, ahora intentando, como decimos, aprovechar este caos, esta crisis en Siria. Enrique, quiero saber también tu opinión, tu valoración sobre lo que ha sucedido en Siria y también cómo puede repercutir al conflicto en Ucania. Bueno, pues lo que tenemos también es una serie de interesantes declaraciones donde se hablaba de ha caído la malvada dictadura del tirano sangriento de Al-Assad como si nadie se diera cuenta de que los que están atacando son el nuevo nombre de Al-Qaeda y también del Estado Islámico. De hecho, estaba viendo ahora nuevas informaciones desde Latakia donde miembros del Estado Islámico asesinaban alagüíes. Lo normal en esa gente, no en los alagüíes, sino en el Estado Islámico. Pero parece ser que alguien se ha olvidado de que precisamente esos grupos terroristas son los que están dominando el terreno. Un Hayat Ahir al-Sham, antiguo frente al Nursa, antiguo Al-Qaeda, apoyada por Turquía, que Turquía también no solo apoya a estos como punta de lanza, sino también a lo que ellos llaman el Ejército Libre Sirio, que también está entrando en combate a lo largo del Eufrates con las fuerzas democráticas de Siria, que son de los kurdos. Es decir, ya tenemos un mosaico de guerra civil evidente, un escenario muy similar al de Libia, con dos facciones mayoritarias, los kurdos y los turcos o proturcos, los que apoya a Estados Unidos y los que apoya a Erdogan y por el sur al Estado de Israel avanzando, bombardeando a mansalva todo tipo de posiciones sirias. Tenemos declaraciones muy interesantes del actual ministro de Defensa de Israel. Recordemos que el anterior acabó dimitiendo y que también tiene una orden de detención por la Corte Internacional de Justicia. Y básicamente lo que se decía que eran libertadores, freedom fighters, una vez más, ahora ya desde Tel Aviv los llaman amenazas terroristas. Ya los chicos buenos no lo son tanto. Cosas peculiares del mundo. También el hecho de que se dedicasen a atacar, por ejemplo, a los aeródromos sirios, a la base naval siria en Latakia, y así sucesivamente. Así como un ataque también que tuvo lugar ayer a un centro de investigación sirio, donde los reportes desde Damasco era que había una nube tóxica en Damasco. Pero oye, qué más da, ¿no? No son de los suyos. Que por cierto también han seguido los ataques israelíes contra la franja de Gaza, no pasa nada. Han seguido atacando el sur del Líbano, y no pasa nada. Luego hay gente que se pregunta, ¿y qué va a pasar con los cristianos de Oriente Medio? Pues, ¿qué le pasó a los de Irak? Que ahora son una minoría muy minoritaria. ¿Qué le va a pasar a los de Siria? Y recordemos precisamente que uno de los orgullos de los cristianos sirios es, nosotros todavía tenemos comunidades que hablan arameo, arameo la lengua de nuestro Señor Jesucristo, que parece que al Papa y a la jerarquía eclesiástica se les olvidan todos sus religiosos. Estarán muy preocupados con la reciente reinauguración de la Catedral de Notre Dame en París, y cosas así, o montando Belénes, haciendo cualquier cosa de espectáculo, por lo menos preocuparse de su propia comunidad. Porque para eso está el Papa y los cardenales y todo esto, si no le dan al espectáculo, a ver a qué le dan. La cuestión, para mí, que es muy importante, ¿qué va a pasar con todos esos cristianos que todavía quedan en Siria? Todas esas comunidades minoritarias, por ejemplo, como los alagüíes, que son musulmanes, y que son también las víctimas predilectas de esos salvajes que ahora se les pone como, bueno, Abu Muhammad al-Jolani, el tipo que Estados Unidos en 2017, la embajada de Estados Unidos en Siria, lo ponía en grande, ofrecemos hasta 10 millones de dólares por este tipo, ahora es el entrevistado por la CNN, vamos, es el nuevo Zelensky de moda para la ocasión. Y hablando de esto, también está esa participación ucraniana en favor del HTS, del Hayat Tajir al-Sham, que recordemos, es una refundación del Frente al-Nusra, que a su vez lo es de Al-Qaeda. Y Ucrania reconoce que ha enviado tropas ahí, ha entrenado a esos mismos yihadistas, es decir, ya tenemos yihadistas que han tomado Siria, y estamos apoyando desde Europa, desde la OTAN, a un país que precisamente le da soporte a esos yihadistas, esos yihadistas que nos amenazan a todos. Bueno, desde luego, estamos en el mundo de las mejores ideas del mundo, y por supuesto, Caja Callas, la nueva Borrell, pues están dando sus vueltas, preparando su guerra y todo eso, todo menos hacer diplomacia. Ese cargo de diplomacia es como el cargo de ministro de Exteriores de Alemania, es de todo menos de asuntos exteriores, es de compra y venta de armas, o de hablar de guerra. Me refiero a nuestra queridísima Annalena Baerbock, que tiene sus días muy contados, desde luego, porque saben que no van a salir en las elecciones, salvo que hagan otro pelotazo como en Rumanía, y de anular las elecciones por vía del Tribunal Constitucional, o la vía georgiana, pues no reconozco las elecciones, porque no me da la gana, y me quedo en el cargo. Pero bueno, en fin, de momento, por aquí lo dejamos. Bueno, pues de momento vamos a dejar la situación en Siria, seguro que vamos a hablar mucho sobre ello en los próximos días, y si os parece, vamos a comentar las declaraciones del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia con Serguén Ariskin. Fernando, ha sorprendido su declaración, dice que están cerca de lograr los objetivos en Ucania, y además se ha hecho eco de una reflexión que se escuchaba muchísimas veces en este programa, dice que las Fuerzas Armadas de Ucania están muy cerca, están al borde del colapso. Te quiero preguntar por esto, Fernando. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que, siempre lo digo, cuando las fuentes son de la CIA, de los servicios secretos británicos, del MI6 y eso tal, digo, a ver, son servicios secretos, es decir, tampoco les hagamos demasiado caso porque no están allí para decir la verdad. Están allí para cumplir con sus objetivos como servicios secretos. Entonces, no voy a decir ahora, no voy a hacer la sección con el jefe de los servicios secretos del exterior, del SVR rusos. Lo que está diciendo, por otra parte, no es nada nuevo. Esto lo vengo diciendo yo, me voy a poner la medalla, dejarme un poco así, me pongo la medalla porque vengo diciendo cosas como que Rusia va a ganar la guerra sí o sí, desde hace años, desde el principio, y esto se va a cumplir. Estamos en una guerra mundial, ya cada vez más mundo, más gente reconoce que estamos en la tercera guerra mundial y que acabamos de hablar de uno de los frentes, el frente oriental, ahora vamos a hablar del frente europeo, tenemos un frente en África, sobre todo en la zona del Sahel, que va prácticamente desde Malia hasta Sudán, y el año que viene, sobre todo, nos van a abrir los norteamericanos, el frente oriental, bien abierto con Trump, es decir, el frente de China. Quiero decir, si esto no es una guerra mundial, pues ya me contaréis qué es, pero vale, bien, estamos en una guerra mundial, y además, como bien señalaba Enrique, estamos viendo que todo está interconectado, estamos viendo que los ucranianos se estaban adiestrando en el manejo de drones, que ha sido un elemento importante en el triunfo de los yihadistas, en el manejo de drones y dándoles drones para que pudieran utilizarlos y, por lo tanto, para que tuvieran, digamos, por fin una especie de pequeña fuerza de día. Bien, lo que ha dicho, está colapsando el trolego, diciendo yo, desde hace varios meses, desde Ugledar, en Donés, si cogemos un mapa de Ucrania y cogemos toda la línea del frente continua, luego estaría una parte discontinua que sería en Kharkov, al norte, y ya dentro de Rusia, tendríamos lo de Kurs, de eso nos olvidamos, en la línea grande, la línea continua, prácticamente unos mil kilómetros, en la zona más importante, que es Donés, donde estaban las mayores fortificaciones, todo eso ya ha sido rebasado, hasta el punto de que lo que queda es básicamente tomar Procrops, que es el gran centro, era el gran centro logístico, ya no porque ya poco le queda, lo están envolviendo por los laterales, no están entrando directamente y es lo que están haciendo habitualmente los rusos para tomar pueblos y ciudades, es decir, los flanquean, presionan desde, digamos, de forma directa y luego los flanquean y al final los envuelven y terminan acabando con los ucranianos que están efectivamente colapsando allí desde la caída de Ugledar y la caída de Ugledar fue, si mal no recuerdo, a principios de octubre o algo así, a finales de septiembre, a principios de octubre, que me corrijan mis compañeros. Esto va a ir cada vez más rápido, es decir, porque no le da tiempo a los soldados ucranianos cuando toman los rusos una determinada posición, no olvidemos que estamos en una guerra de desgaste y una guerra de posiciones, nunca va a haber grandes avances como sería una guerra en profundidad, no, pero ahí prácticamente, esto reconocido por Deville, el periódico alemán, de promedio están avanzando los rusos y cada vez van más rápido en esa zona unos dos kilómetros por día. ¿Qué es lo que queda? Bueno, pues queda Curajobo, que está debajo de Procrox, al sur, es otro centro muy importante, ya prácticamente se ha tomado, es decir, les han cortado todas las líneas, solo les queda una salida, que la van a cortar y de hecho se estaban ya retirando y lo que les queda es Belica, a ver si lo digo bien, Belica, ¿cómo se llama? Esto lo sabe mejor, seguro Enrique o Viñal, es decir, o José María, Belica Novosel, o algo así, es decir, que siempre me equivoco con los nombres. A partir de ahí ya no hay nada, prácticamente, ya no hay esas grandes líneas de bunkers, ya no hay esas fortificaciones tremendas, de hecho, están avanzando ya más rápidamente porque en algunas zonas ya no hay nada más que campo, prácticamente, y por eso ese avance tan rápido hace que, aunque se retiren los ucranianos, no les dé tiempo a crear nuevas trincheras, nuevas fortificaciones y estabilizar la línea del frente, con lo cual lo que voy a hacer es retirarse cada vez más rápido. Ahí ha colapsado ya. Ahora veremos a qué tiempo tarda en colapsar en otras partes del frente. De hecho, lo que van a hacerles y de ahí la preocupación es que hay presión en la zona de Zaporilla, la famosa línea sudo-viking, bueno, pues allá hay dos grandes centros al norte, pero muy cerca de esa línea sudo-viking, el famoso rabotino que hace tiempo que ya está en manos rusas, ahí está la zona de Orejobo y la otra gran ciudad y Yulapole. Bueno, pues justamente al tomar ya todo el mes prácticamente le van a entrar por el norte, es decir, por la retaguardia y están ahora mismo muertos de miedo. Le queda muy poco a Ucrania, de ahí la desesperación de los europeos, las declaraciones absolutamente chifladas de la panda esta de locos que tenemos en Europa por dirigentes, empezando por la cala, que va a dejar a borrer, eso ya lo digo, va a dejar a borrer a la altura del betún, borrer al lado de la cala sexta de la Estonia, que es una psicótica, vamos, se nos va a presentar como un tipo moderado. Y la Unión Europea, pues ya lo hemos visto, apoyando golpes de Estado en Georgia, esto ya está aprobado, apoyando, apoyando, como bien señalaba Enrique, pucherazos de escándalo en Rumanía, veremos unas elecciones en Alemania en las que yo no estoy tan seguro si al final nuestra querida Ana Elena Barbuc la vamos a perder de vista, porque como van a hacer una gran coalición, esto ya se sabe, en la que el canciller será la CDU, que vayan a sacar la mayoría y lo que quede de los socialdemócratas le van a apoyar y tendrán que coger alguna otra cosa más y cogerán los restos de los verdes, seguramente, pues a lo mejor también la vemos ahí de ministras exteriores. Europa, como vengo diciendo desde hace tiempo, se ha convertido en algo que es completamente ajeno al proyecto inicial de lo que era la Unión Europea y es que están construyendo ellos unos Estados Unidos de Europa totalitarios en los que la Comisión Europea se ha convertido ya en un gobierno de facto de Europa y que los demás, los países, somos rehenes, países miembros y rehenes sin soberanía y ellos están haciendo lo que quieren, así que están interfiriendo ellos mismos ya en las propias elecciones de sus países miembros, porque Rumanía es un país miembro. Es decir, así que esto es, bueno, ya no hay democracia en Europa, se acabó, olvidémonos. Si hoy ya se unimos la caída económica en la que ya estamos, es decir, Europa es un Titanic que ahora mismo se está hundiendo y que ya no es posible revertir ese hundimiento y estamos apoyando cada vez más porque vamos a seguir escalando una guerra contra los rusos cuando sabemos que le queda muy poco a Ucrania. Pero es que además desde el punto de vista demográfico es algo evidente. por eso los norteamericanos les están pidiendo a gritos al señor Zelensky, por cierto, me he puesto esto un poco en honor de Zelensky, no, no es broma, me lo puse porque ni sabían que íbamos a hablar de Zelensky, del cómico este, que está muerto de miedo. Bueno, por eso, y con esto termino, por eso saben perfectamente y están nerviosísimos, Ucrania va a perder, Ucrania va a colapsar el año que viene y va a acabar la guerra antes del verano, en cuanto acaben con el tema de Ucrania y poco más, van directos hacia Zaporilla y directos hacia Dinipro, no hay, por eso lo que decía, que se me iba el hilo y con esto termino, no hay suficientes efectivos y de ahí que esté pidiendo Estados Unidos el señor Biden y su administración que bajen la edad militar de los 25 a los 18 años hasta el último ucraniano, recordemos lo de Boris Johnson porque ya no tienen gente entre eso, las deserciones y demás, con lo cual efectivamente los que nos dicen Arisian es cierto, pero vamos, Arisian no nos ha descubierto América, esto lo venimos diciendo muchos y yo entre ellos de que esto está acabado. Bueno, pues precisamente esto es lo que dice, como ya resume Fernando el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, prácticamente José María viene a decir que esto se ha acabado, habla del colapso de las Fuerzas Armadas de Ucrania y dice que están muy cerca de lograr sus objetivos, precisamente también Dmitry Pescovo, el portavoz presidencial hablaba sobre esta cuestión, José María, te quiero preguntar por esto, ¿qué quiere decir Rusia con esto? Y también si es cierto que Ucrania está tan cerca de colapsar, también teniendo en cuenta que el mes de noviembre ha sido el mes con mayores avances de Rusia, se hablaba, bueno, pues, avances sin precedentes prácticamente desde el inicio de la guerra, o sea que algo de verdad tiene, más allá de que sea la inteligencia rusa. Es una guerra de desgaste, es decir, es una guerra completamente suicida y completamente caníbal para las dos partes, es decir, Ucrania está aguantando como puede, sí que es verdad que ha tenido una superioridad hasta ahora desde el punto de vista de la equipación y desde el punto de vista de lo que son las armas defensivas, pero Rusia ha tenido la poco esa comodidad de poder mandar operativos al frente. Ahora también estamos viendo un poquito más que llevan también un poco a demostrar lo que es el abortamiento por parte de Rusia, el hecho de que haya casi 5.000 Corea con los desplegados del Frente del Cusco y de Briansk, pues da un poco la sensación de que Rusia ha tenido que echar mano hacia la guerra con Corea del Norte, mucho de que Rusia ha tenido que armar la guerra de drones iraníes y de artillería real, pues también está expensado porque el abortamiento y ese desgaste también se afecta. El incremento de las primas con las que los jóvenes vayan al frente y el aumento de los salarios de los mordos que se están pagando también es significativo. Por lo tanto, bueno, yo creo que los intendentes han sufrido mucho los dos mordos antes de un desgaste enorme. Ahora viene entre Rusia contra Rusia y Ucrania con lo que es Ucrania, es más fácil que Ucrania llegue al punto de no retorno del desgaste en el que vuelve a hacer los rusos. También es posible que Ucrania está luchando en los dos frentes separados y ha abierto ese saliente de recursos y ha abierto ese saliente de recursos. Creo que tenemos un problema en su mundo, a ver si vamos a ver ¿no? Porque me digo por el conflicto. Sí, vamos a intentar solucionar este problema. José María, ahora seguimos escuchando tu valoración en este sentido. Si te parece Enrique, quiero saber qué opinas tú de estas declaraciones de Naryskin, también el propio Dmitry Peskov que hablaba de que los objetivos van a terminar, la guerra va a terminar cuando mande Vladimir Putin. Te quiero preguntar por esto, sobre todo después del contexto del propio Zelensky que se ha reunido con Donald Trump. Y más allá de eso, también está la cuestión de Siria, es decir, dejaron durante años esa bolsa de terrorismo en Idlib, Afrin, etcétera, el norte de Siria y la cuestión está en que no creo que Rusia quiera caer dos veces en el mismo error. Es decir, ya han visto que llegar a un acuerdo de alto el fuego precisamente en el caso de Siria no fue bueno, dejaron zonas que básicamente fueron alimentadas desde el exterior y que no pueden esperar que en Ucrania vaya a ser distinto, sino al contrario, países como Reino Unido que es el país clave, es el gobierno clave que destruyó los acuerdos de Estambul en primavera del 22 y es el país más interesado en ese belicismo históricamente por su doctrina geopolítica, así como Estados Unidos por muchas cosas que diga Trump, la cuestión es que la OTAN es un negocio geopolítico y geoeconómico para Estados Unidos. tiene sus bases militares en Europa, es decir, tiene una cabeza de puente gigantesca en el ámbito euroasiático o en la gran isla mundial, la isla mundial ese concepto tan de Mackinder de Europa, Asia y África, pues teniendo la OTAN tiene un puente en Europa que también afecta hacia Asia y hacia África, es decir, que de ninguna manera se puede esperar que Trump vaya a abandonar la OTAN ni ninguna otra medida porque precisamente lo que tienen es un esquema de extracción de dinero de recursos europeos para el beneficio de la industria militar en particular estadounidense. Entonces, la cuestión aquí es hasta dónde van a querer llevar la guerra unos y otros. Como hemos hablado en otras semanas y también, por ejemplo, nuestro estimado Juan Antonio Aguilar lo ha dicho mucho, los estadounidenses se miden por el coste de la guerra y los rusos por las amenazas de la guerra. De hecho, en las reuniones de los pasados días, por ejemplo, entre Putin y Lukashenko en el marco del Estado de la Unión, hablaban del despliegue de cabezas nucleares en Bielorrusia, precisamente también de los avellanos, de los oriesnik, para decir, oye, si alguien quiere liarla en Bielorrusia, además ahora que en enero vienen elecciones en Bielorrusia, que sepan que Bielorrusia no está sola, que no van a tener un esquema de facilidad para otro intento golpista como en 2020 o anteriores años y que de ninguna forma va a caer. Se va a celebrar el proceso electoral, pero que de ninguna forma va a haber una inestabilidad interna o un ingreso de grupos armados para desestabilizar Bielorrusia y con eso generar un proceso en el cual puedan hacerle a Bielorrusia básicamente lo mismo que a Ucrania. Y también ya veremos en estos meses qué es lo que va a suceder con esos terroristas en Siria entre las peleas que haya entre unos y otros y que al final hacia dónde se van a ir. Porque si se van a Turquía turquianos lo sueltan la frontera con Bulgaria y Grecia. Eso hay que tenerlo muy claro. Y los que ya tenemos aquí desde hace años que cuando hubo esa famosa oleada de inmigración de refugiados sí, había refugiados pero también había terroristas y ahora parece que Alemania ha detenido el proceso de asilo porque ahora nos empiezan a dudar oye, diez años después casi empiezan a dudar de lo que les pueda estar viniendo. Les entra miedo. También una cosa muy peculiar el HTS está compuesto principalmente por turcos uzvecos tallicos kirguises y uigures. Es decir de todo menos sirios. Y esa gente cuando se les acabe entre comillas el contrato en Siria se tendrán que ir a algún sitio. Rusia sabe que los intentarán utilizar contra ellos como los mismos muyahidines de Afganistán acabaron en el Cáucaso en Chechenia como los mismos yihadistas de Chechenia están luchando por Zelensky por la OTAN en Ucrania que de esos también los hay en Siria y así sucesivamente y el problema de esa internacional yihadista es un problema para todos que parece que algunos bueno ven un beneficio cercano ha caído el malvado de Al-Assad pero la que se nos viene encima es muy grande y ya hemos visto precisamente lo que sucede en países europeos cuando muchos de estos grupitos islamistas radicales de estos yihadistas se acumulan y empieza a ver atentados que ya tenemos un montón y como decía mucha gente en redes sociales estos días vaya ahora ondea en Siria la bandera de los que nos hicieron el atentado del 11S perdón del 11M del 11 de marzo de 2004 pero bueno oye han tirado a Al-Assad hay que celebrarlo ¿no? miedo da lo que pueda venir bueno pues pendientes de este miedo a tenor de lo que ha sucedido en Siria precisamente hablando de miedo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decía que Putin solo le teme a dos cosas a Donald Trump y quizás a China te quiero preguntar por esto Fernando en un contexto de que Zelensky está en una situación complicada nervioso ante la llegada de Donald Trump como decimos se reunía el pasado sábado con él también con Macron y al parecer le dijo eso que Putin solo teme a Trump o en todo caso poquito quizás a China ¿tú crees que Putin le teme a alguien Fernando? Hombre desde luego no sé si teme a alguien pero desde luego a Zelensky no de hecho una de las cosas que ya ha dicho Putin hace tiempo y es una cosa que se va a cumplir en el hipotético caso de que haya algo parecido a la negociación parecido que se va a parecer más en realidad a una rendición incondicional pero bueno si hay que hacer un paripé y estas cosas el paripé no se va a hacer con Zelensky Zelensky tiene sus días contados eso lo sabe y en cuanto llegue Trump vamos ni te cuento Zelensky desaparece del mapa por las buenas o por las malas de hecho ya se está hablando en el mundo ucraniano y quienes controlan el régimen ucraniano y quienes controlan a Ucrania a Estados Unidos etcétera los británicos la posibilidad la posibilidad de hacer unas seguras elecciones unas falsas elecciones de estas que vamos haciendo los europeos que no se presente Zelensky y poner ahí a otro quizá el que fue el jefe del estado mayor el jefe de no sé si del estado mayor ucraniano ahora mismo Zalouni que ahora mismo está de embajador allí de Ucrania en Londres en el Reino Unido bueno pero la cuestión es que Zelensky le sabe que es un cadáver político y posiblemente a medio plazo por lo menos un cadáver a secas porque a nadie le interesa después un Zelensky por allí exiliado que sabe mucho y que puede contar muchas cosas el nerviosismo de Zelensky no me extraña porque se ve una situación crítica porque le queda muy poco de eso Jermak que es quien manda realmente no Zelensky nunca ha mandado Zelensky el cómico el que actúa pero el que realmente es digamos el cerebro grise Jermak que es su jefe de gabinete bueno pues ha estado en Estados Unidos allí diciendo venga un último fuerza y tal a ver si podemos robar más digo a ver si podemos sí a ver si podemos robar más que lo que están haciendo desde el principio y luego pues intentar aquí salir de esto como sea Zelensky está desesperada porque sabe que la única posibilidad que tiene de salir medio bien del tema es que la OTAN ya de manera prácticamente oficial porque extraoficialmente ya la han reconocido que están allí disparando de hecho hoy el impresentable de MERS que es el que va a sustituir al impresentable de Solsk ya han estado preguntando no sé si ayer han estado preguntando allí en Alemania que si van a mandar los Taurus al final han dicho bueno sí no y tal porque este sí este impresentable no se le ocurre otra cosa es que estamos en manos de una gentufla que es que de verdad es increíble este señor no se le ocurrió nada más que en sede parlamentaria en el Bundestag en el parlamento alemán darle un ultimátum a Putin que los alemanes que tienen un ejército virrioso Europa que tenemos unos ejércitos de risa es decir y este señor va y le dice si usted no para la guerra cuando yo esté el jefe y tal si usted no para la guerra en 24 horas ojo le mandamos los Taurus y ahora le han preguntado ¿qué? parece que va a ganar la selección y le van a mandar los Taurus que tiene un alcance de 500 kilómetros y dice bueno sí pero sin soldados sin soldados alemanes y dice ya ya para que porque si no nos pueden atacar y tal cuando todo el mundo sabe que ahora mismo estamos ya luchando o sea que hay que meternos en la cabeza esto estamos en guerra ya con Rusia desde hace mucho tiempo casi desde el principio porque no es que tengamos instructores es que tenemos como ha dicho ya Putin un montón de veces y como lo ha reconocido ya desde Sols a un montón de políticos más allá en Europa y en Estados Unidos es que tenemos tropas peleando manejando sistemas de armas complejos que no son capaces de manejar los los ucranianos que no saben porque eso nos aprenden dos días por eso este MERS ha dicho bueno no no mandaremos alemanes tardaremos por lo menos seis meses en que aprendan los ucranianos a manejar los los Taurus bueno por los Storm Shadow o los Scal franceses los otros son británicos que son iguales o los famosos Artamax estos impronunciables los manejan norteamericanos británicos y franceses es decir en todos los sentidos con lo cual estamos en guerra otra cosa es que los rusos teniendo una excesiva prudencia no quieren dar pie de ningún tipo al zapanda de chiflados para que escalen esto tiene un problema grave y ahí los rusos tienen que reflexionar ¿por qué? porque como bien decía Enrique la concepción que tienen es muy diferente entre unos y otros y por un lado está la concepción de los rusos que lo que hacen es escalar digamos solamente cuando perciben que hay un incremento real de la amenaza a su existencia como Estado y los norteamericanos y los europeos que van muy económicos en plan costes-beneficios lo han medido todo en costes-beneficios y con una mentalidad en la que lo que hacen es decir ah si traspasamos las famosas líneas rojas y Rusia no responde o responde flojito pues nada entonces seguimos escalando seguimos pasando las líneas rojas porque no entienden la mentalidad de los rusos y es lo que están haciendo con lo cual lo que vamos a ver es que van a seguir escalando entonces Rusia a lo mejor en vez de tirar como diría Enrique un avellano es decir un orechik de estos a lo mejor lo tira pero en fin en otro sitio de hecho también van a estar en Bielorrusia y eso significa que la lista desde allí que es mucho más cerca a los digamos de los bálticos pero a Polonia Alemania y tal no llega a los 10 minutos lo que tardaría en llegar y ojo este es un nuevo tipo de arma porque es una arma fundamentalmente cinética y esto va a cambiar el panorama armamentístico completamente y le da una superioridad a los rusos brutal así que lo que nos vamos a encontrar es esto decirlo Zelensky que no pinta nada que hay que pasar de él porque ya está pues eso diciendo tonterías como que solo le teme Putin a él y así en pincha ves tú así puede que le tema pero de loco a Zelensky no le teme ya nadie es decir Zelensky es un cadáver y hay que olvidarse de Zelensky y ahora mismo los norteamericanos ya están mirando a ver qué hacen cómo y por eso toda la narrativa esta de confusión de que nos están contando noticias de que si los ejércitos no coreanos avanzan junto a los rusos hasta no se sabe dónde tal tonterías de estas porque tienen que buscar una narrativa para cubrir lo que va a ser una derrota estrepitosa y solo un apunte más y ya con esto lo dejo ojo ahora y esto ya es una semana o dos no más cuando estén tomando todos los alrededores de Procrops y Kurashov ya digo no llega al final de esta semana ya ya se están retirando Belisca Novoselka esta como se diga también pero sobre todo en la zona de Procrops dos cosas muy importantes para el colapso de Ucrania las famosas minas de litio están allí están ya los rusos a la puerta de las minas de litio se quedó occidente sin litio ¿qué se le va a hacer? y el carbón la principal mina del carbón que le quedaba la más grande que era de Ucrania está también allí y se van a quedar sin ella si a estos denadimos que no tienen electricidad ya van a tener un invierno tremendo y eso seguramente va a provocar el hecho de que la gente no tenga electricidad y pase un frío y se congele que salga corriendo y haya una desbandada brutal de de refugiados en Europa que a ver cómo lo gestionan teniendo en cuenta como bien señalaba Enrique el desastre de gestiones que hace de los refugiados en Europa y luego al final para terminarse comportando como mafiosos como hace Angela Merkel cuando al final para parar el flujo de refugiados fue al señor Erdogan al sultán Erdogan y lo que hizo fue sobornarle en plan mafioso y decirle mira córtanos el grifo que no vengan más refugiados a cambio te damos seis mil millones de euros y así es como funciona la Unión Europea que lo olvidemos es una organización criminal y mafiosa bueno pues dependientes de la Unión Europea para terminar José María creo que ya hemos solucionado esos problemillas de sonido muy rápido te quiero preguntar precisamente por estos misiles Oresnik donde el propio presidente ruso propio Vladimir Putin decía que podría reducir la necesidad de usar armas nucleares esto es muy importante bueno todo lo que sea reducir la posibilidad de que se pueda utilizar el arsenal nuclear yo creo que es buena idea también es un guiño a la administración Trump que el 20 de enero pues asumirá un poco la administración la administración en Washington y de bajar un poco la tensión que iba hasta ahora en escalada entonces yo creo que eso también es un guiño a Trump y una desescalada con respecto a cómo se iban desarrollando las circunstancias en las últimas semanas donde Biden pues había tomado una serie de decisiones pues que apuntaban a que se una llevaba a la otra donde apuntaba a una escalada del conflicto y se había reabierto otra vez el debate nuclear y se había puesto encima de la mesa por lo tanto yo creo que es que es bueno todo lo que sea desescalar el conflicto es algo positivo también es verdad que Biden hizo aquellas escaladas sabiendo que sabiendo que por parte de Rusia no habría consecuencias consecuencias extremadamente gravosas porque tampoco Putin va a poner o va a ponerse en una situación de no retorno ahora justo cuando está llegando a la orilla que es cuando Trump va a asumir la presidencia el 20 de enero yo creo que si Putin teme a Estados Unidos es decir a Trump yo creo que eso es realista yo creo que una superpotencia militar como Rusia debe temer siempre aunque solo sea por el principio un principio de razonabilidad temer a otra superpotencia que es Estados Unidos eso ha sido así desde la guerra fría y por lo tanto es de esperar por otro lado también Putin debe temer a Xi Jinping porque Xi Jinping como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos de Reino Unido de la Unión Europea y de otros países aliados es la válvula de escape a Rusia y realmente quien tiene el control de la economía rusa ahora mismo si Xi Jinping por algún motivo decidiera cortar las importaciones de gas las importaciones de recursos naturales y cerrar la frontera con Rusia pues realmente Rusia tendría un problema muy serio desde el punto de vista de exportación desde el punto de vista de la economía porque realmente China se ha convertido en el mayor aliado comercial de Rusia y la dependencia es enorme por lo tanto yo creo que ahí se califican muy bien cuáles son los dos temores que pueda tener ahora mismo el presidente Putin por un lado a los adversarios que están del otro lado de la baña pero también a su mejor amigo que podría darle un abrazo odioso en cualquier momento y por lo tanto tiene que mantener contento tiene que mantener alineado por supuesto a Xi Jinping no una pequeña precisión si es posible simplemente decir que no es tanto un temor sino que tan dependientes Rusia de China como China de Rusia porque depende de su gas depende de su petróleo depende de los cereales y además todo le viene por vía terrestre y todos sabemos que van a tener muchos problemas los chinos el año que viene con Trump así que la dependencia es mutua no se temen están aliados por la estupidez manifiesta de los europeos fundamentalmente y sobre todo de los norteamericanos pero de los europeos que los han unido hay que ser realmente retrasados mentales como son los dirigentes europeos Enrique nos tenemos que ir muy rápido muy rápido venga reunión de Putin con el ministro de defensa indio ahora mismo en Moscú y por otro lado noticia de ultimísima hora de que el ejército ruso habría entrado por dos partes en la región de Sumy en Ucrania y amenaza con cercar a las fuerzas ucranianas en Kursk es decir hacerles una operación de embolsamiento que me parece que para terminar son noticias importantes también nos defendimos con estas noticias muchísimas gracias a los tres como siempre por estar con nosotros Fernando José María Enrique un placer muchas gracias muy buenas tardes hasta la próxima mirando a la geopolítica nosotros también enseguida miramos a los mercados sobre todo ponemos el foco en Argentina un año de Javier Mirey al frente del gobierno hacemos una pausa y enseguida programación especial en negocios televisión